Monumentos, guerras, obras de arte... Durante años se pensó que estas eran las únicas maneras de dejar una huella en la humanidad. Se equivocaban. Hay gente sencilla, gente que cuida de los demás y de nuestro entorno, dejando así huellas en nosotros. Dentro de unos días yo seré una de esas personas. Me iré como voluntaria lejos, muy lejos de aquí. Prestaré mi mano a quien necesite de mi ayuda. Y cuidaré del medio ambiente allí donde más sufre.